¡Dulce Encanto del Amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Desde Pasos! ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos, herro! ¡Así, así, así, así! ¡Ahora sí! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Vamos, Claudia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, dulce! ¡Vamos, la miel! ¡Dulce, como el chocolate! ¡Caramelo! ¡No, ¿qué estamos? ¡Vamos! 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 ¡Rabia, rabia! ¡Puya, huachuchacha! ¡Piña, piña! ¡Puya, huachita! ¡Ahora sí! ¡Una huachachí! ¡Una huachachí! ¡Una huachachita, Claudia! ¡Ahora de chamba, ara de chamba! ¡Puyo, muyurista! ¡Puyo, muyurista! ¡Puyo, muyurista! ¡Ahora sí! ¡Asi, asía, asía, asía! ¡Asi, asía, asía! ¡Santielo, cojumar! ¡Suscríbete al canal! 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 Flora de espilla y flora de espilla. Flora de espilla y flora de espilla. Tua piquita y camón y tú. Rabías, rabías, cañas, colores. ¡Hora, hora! Luz, reyes. ¡Llabarilla, rayas! ¡Rayas, llenia, paucarrapa! La cámara y tú. Pancamos y marcha. El cámara y tú. Pancamos y marcha. Cuida, puita y hacha. Guayo, puita y hacha. ¡Hora, hora! Para nuestro amigo policía sabando. ¡Bailamos, bailamos! ¡Gosamos, gozamos! ¡Esquierta, derecha, izquierda, derecha! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.